Cerca de 800 sacerdotes realizan exorcismos en todo el mundo. Más de 100 curas, monjas y laicos, entre ellos docentes y psiquiatras, están reunidos en Roma estos días para tratar la presencia del maligno en el XVI curso sobre exorcismo y plegarias de liberación, uno de los de mayor renombre en el mundo. El teólogo español y experto en sectas Luis Santa María imparte sus conocimientos en el curso. Y por parte de la fe cristiana lo que hay es una reacción muy humilde de luchar, no con nuestras propias armas, sino Jesucristo es el que lucha y el que vence al demonio, y hacerlo con la oración y hacerlo con el acompañamiento y no aplaudir ni dar más audiencia al demonio de la que ya tiene. Durante seis días y por un precio de 450 euros, los asistentes estudiarán sobre posesiones demoníacas, la vida del exorcista, el peligro de las redes sociales y el ocultismo satánico, todo con el objetivo de dejar de lado la mitificación que ha causado el cine y la literatura. El padre Luis Ramírez, coordinador del curso, resalta que un exorcismo es mucho más que el ritual final. Independientemente de saber si la persona necesita realizar un exorcismo a ella, también hay que hacer todo un camino de discernimiento, de no confundirte por una depresión, por una enfermedad psicológica, psiquiátrica, que quizá tiene su causa en otra cosa y no en algo espiritual. Además de los aspectos más formales, los interesados podrán conocer de primera mano los rituales que se practican en regiones como América Latina, de donde cada vez provienen más participantes.